Con Ariel Cúculo, Ariel, ante todo buenas tardes, y bueno, quiero comentar acerca de las novedades de lo que has estado trabajando durante este tiempo, siempre nos llegamos para cerciorarnos e interiorizarnos acerca de tu trabajo. Sí, Fer, hay novedades. Bueno, una novedad muy grande que sucedió ahora en la institución que aún está trabajando en el Atlético Tucumán, que pasó ahora cuando jugaron el torneo este verano acá en Salta, debutaron dos chicos que están con la empresa en la cual estoy trabajando. ¿Cuello, uno? Su nombre son Tomás Cuello y Jonás Romero. Jonás Romero. La verdad que fue una alegría enorme, enorme porque bueno, uno por su primer debut en el primer equipo, con la edad que tienen, 16 años, y bueno, después también los padres, los familiares que los tuve acá, nos encontramos acá en Metán, ese día del partido, vinieron todos, la verdad, porque todos contentos, una alegría muy linda. Estuvimos acá y, porque también querían venir a conocer acá mi gente, acá en Metán, que siempre me decían ellos. Así que, estuvimos acá y bueno, partimos después para Salta para apoyar a los chicos y bueno, fueron, no fueron titulares, fueron al banco y entraron los dos, justamente los puso los dos, así que... Es bueno que Lavallé justamente se haya fijado en esto, ¿no? Sí, mirá, yo tengo entendido, hablando con el coordinador, tengo entendido que a él lo eligieron más por ese lado, que tiene, que trabaja con el sector juvenil, que es lo que apuesta ahora Atlético Tucumán también, ¿no? Y bueno, fueron elegidos ellos dos, justamente los dos chicos que tenemos, así que, contentos, contentos, igualmente uno ya se, ya veía que ellos estaban para algo más, que se ve ahora con la edad que ellos tienen, también es una satisfacción muy grande, es lo que yo les digo a ellos, que tienen que aprovechar el momento, pero bueno, tampoco no marearse, porque son chicos, ¿me entendés? Y ya en ese nivel ya hay muchas, hay muchas intenciones, digamos, tentaciones más que nada, vos sabés lo que es el ambiente este, así que es una edad jodida, así que por eso uno está siempre detrás apoyando y bueno, cuidándolos, aconsejándolos a que no cometan ningún error y bueno, que vayan por el camino a los objetivos que ellos quieran lograr. Bueno, te planteas diversos objetivos justamente en este año que inicia justamente, me imagino. Sí Fer, mirá, yo te digo la verdad, ya estoy involucrado en esto de lleno, te soy sincero, ya decidí, porque bueno, ya primero y principal le di la palabra a esta gente, a la empresa, porque ellos me preguntaron también cuál iba a ser mi situación, si iba a seguir jugando, qué iba a hacer y bueno, empecé con esto, me gusta, estoy aprendiendo y bueno, la idea es esa de trabajar acá, bueno, en este caso en Tucumán, con estos chicos, así que esa es la idea. Bueno, así que las evaluaciones continuas hacia pibes, así digamos, sobre todo el norte, digamos, atlético, viendo justamente las canteras de diferentes ciudades, por ejemplo, Metán, Santa, por ejemplo, Orán, entre tantos o no? Sí, la verdad que mirá, yo, ahora tuvieron fechas de pruebas, ¿no? Mucho no lo seguí, pero vi que la institución está teniendo grandes, a ver, que se están acercando de otro lado también, ¿por qué? Porque también atlético hoy, si vamos a ver, está creciendo mucho. Está en un momento óptimo, digamos. Está en un momento óptimo, en el cual la gente también piensa y ven que hay futuro, que están haciendo un buen trabajo, la verdad. También un respaldo de licencia bueno, también, ¿no? Sí, sí, la verdad que se están trabajando muy bien y bueno, en el sector juvenil también bastante bien, bueno, ellos integran el campeonato de AFA, así que eso es un nivel muy, es lo máximo en juveniles y bueno, se van a competir con los más grandes también. Las infantiles son, digamos, en sí muy fuertes también estos de este tipo, ¿eh? Últimamente. Mira, yo, hablando también con ellos, ellos me decían que el primer año fue muy duro, ¿me entendés? O sea, había mucha diferencia y ahora ya como que ellos ya están agarrándole la mano y bueno, ya está embarjada la cosa, ¿me entendés? Y bueno, también lo que sí me decía que están viniendo chicos de Buenos Aires, de ciudades grandes también se están viniendo para Tucumán. Ah, buenísimo entonces. Y bueno, voy a aprovechar de decirte también que se trajo un chico de Santa Fe, 2003, que antes de ayer ya me dieron el ok que el chico va a integrar para la institución. Ah, buenísimo, también, espectacular, ¿también debe ser hincha de Ñuglo o no? No, 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 él estuvo allá en un club, en la ciudad, Los Molinos. Bien. En un club chico, pero también allá a nivel bastante, bastante fuerte, que eso lo que se fijaron acá también, que el chico estaba bien preparadito, más que nada, ¿me entendés? Así que, bueno, se tomó esta responsabilidad y se lo trajo y bueno, hoy forma parte también de Atlético. Mañana estaré viajando para arreglar también los pases, todas esas cosas, ¿me entiendes? Así que... El concedido, todo lo que se le da para que pueda tener, ¿o que no? Claro, ya para temas del colegio, la pensión, porque él está con los padres, vienen los padres, así que hay que ver ese tema, así que el chico ya esté bien instalado, digamos, para que pueda afrontar esta temporada. El pibe de acá, de metal, ¿cómo lo ves justamente? El año pasado hubo muy poca competición en lo que fue el campeonato liguista, ¿qué es lo que vos ves en cuanto a la infraestructura que hay acá, de parte de lo que es divisiones inferiores acá en metal? ¿Qué es lo que notas vos? ¿Qué es lo que falta o nos falta mucho o nos falta poco? justamente eso, creo que... Yo mucho, el infantil acá no lo seguí, o sea, se lo siguió a los chicos, que más o menos uno se fijó que tiene condiciones, que bueno, hoy están allá en Atlético, pero sí, le falta más que nada la mentalidad, Fer, la mentalidad, el sacrificio y de... del trabajo, de saber llevar, eh... ¿Sería una disciplina correcta? Digamos vos lo que haces, digamos, hincapié en eso, el chico... Claro, es muy importante eso, Fer, la educación, la disciplina, porque allá está formando parte de una institución profesional, ¿me entiendes? donde ellos ven mucho eso, no solamente lo que uno puede hacer dentro de una cancha, eh... valoran demasiado también lo que... el comportamiento, más que nada, de uno fuera de la cancha, en la cual uno también, eh... eso es lo que más recalca, que le da consejos para que ellos no se equivoquen, y bueno, para que puedan seguir... eh... este sueño, este objetivo, para que puedan llegar, porque... todo chico quiere llegar, Fer, eso es otra cosa... Sí, es verdad, todo chico sueña, justamente... Todo chico sueña, el que quiere llegar, y es una competencia muy grande, pero para eso uno tiene que... Sacrificar varias cosas... Varias cosas, varias cosas, y bueno... Ellos, yo también lo que yo les digo, uno también puede hablar, puede decir muchas cosas, pero depende... Exclusivamente de ellos, de uno mismo... Es así... Son ellos los que viven el día a día ahí... Lo que entrenan, lo que conviven... En el conjunto, en la institución... En la pensión también... Eh... Eh... Son ellos... Son ellos los que tienen que encaminar... Uno de afuera también, obviamente, que le puede dar consejos, le puede... Dar una mano, pero ellos son... Los que tienen que encaminar a su futuro... Estás siguiendo el Federal... Sé, tengo entendido, y bueno... ¿Qué te pareció justamente este fin de semana, lo que se ha dado acá en nuestra ciudad? Sí, mirá, Fede, tuve... Estuve yendo... Fui... No fui el sábado... Fui el domingo... El domingo... Eh... La verdad que... Eh... Galpón demostró... Bueno... Yo creo que ya me preguntaste... Y yo... El año pasado, sí... Claro... Eh... Uno también ya lo veía viendo... Y yo pienso que ellos están haciendo las cosas... Eh... Bastante bien... Si vas a ver... Creo que formó... Hizo la misma formación que jugó... Hace el año pasado... El torneo de Liga... Eh... Se ve que es un... Un equipo compacto... Eh... Un equipo con las ideas claras... Eh... Uno de afuera... Ve el juego... ¿Me entiendes? Y... Y bueno... Eh... Acá... El Metán... Eh... Central... Fue un... A ver... Fue un partido... Equilibrado por el momento... Y... Pero bueno... Hasta que se le dio espacio a ellos... En la cual ellos supieron aprovechar... Eh... Se vio claramente... Que... Cuando empezaron a... A mover la pelota... Llegaron con claridad... ¿Me entiendes? Pero... Yo pienso que... Bueno... Que esto recién empieza... Esto recién empieza... No sé... Bueno... El trabajo que vienen haciendo acá... Pero... Hay que corregir errores... Hay que corregir errores... Para... Para hacer el mejor papel... ¿No? Para... Para representar acá... Me están... De la mejor manera... Más que nada... Eh... Yo pienso que son... Es pareja la zona... En este caso... Que estamos hablando de... De Central... Y Galpón... De Galpón... Y bueno... Creo que están con... Gonzales y... Y Tacopozo... Y Tacopozo... Va a ser muy pareja la zona... Eh... Después... El Crestón... Que... La verdad que le tocó una zona... Muy... Complicada... Muy complicada... Competitiva... Sabemos que... Tucumán... Están dos escalones... Más arriba... Ya... Desde tiempo... Que vienen ellos... Dominando acá... El Norte... Uh... Hablando... En todas las categorías... ¿No entendés? Pero... No lo fui a ver el partido... Pero sí me dijeron... Que hizo un buen papel... Eh... Eh... Yo creo que lo hablé con vos... También... Hablamos... Debo Crestón... Si... Eh... Bueno... Pero es bueno... Digamos que... Este ha sido su primer arma... Digamos... El Crestón... Que no... Le va a servir como experiencia... ¿No? Claro... Eso también es valorable... Lo que ellos hicieron... Eh... Clasificar a esta... A este torneo... Es muy valorable... Un club que se formó hace poco... Eh... Eh... También... Está participando con... Con los jugadores... Más que nada... De... 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 De la institución... De que es lo que quiere... Y con algunos pibes... Como Gastón Romero... Como el chico... Justamente... Vicente... Entre tantos... Que están ahí... Tipildor... Que hay chicos... Que están... Que tienen entre 20 años... 21... Si... Por eso... Son... A ver... Son chicos jóvenes... Y también tienen experiencia... Eh... También tienen sus referentes ahí... Que... De experiencia... Que yo pienso que... Van a aportar... Eh... En el momento... En el momento duro... Son ellos los que tienen que sacar adelante... Al grupo... Eh... Muchos no sé... Mirá... Yo... Yo... Tenía a mi amigo... Fede... Que estuvo ahí... Lo... Lo fui... Bueno... Fui a seguir un par de amistosos... Él... Él... Él me comentó... Más o menos... El trabajo... Que se estaba haciendo... Bueno... Ahora... Por decisiones... Personales... Decisiones también... De la institución... Él dejó de formar parte... A último momento... De este... De este... Club... De este club... Y bueno... De la competición esta... Que empezó ahora, ¿no? Eh... Así que bueno... Pero... Yo pienso que con trabajo... Fer... Con trabajo... Eh... Se... Se sale adelante... Hay que... Hay que tratar de... De corregir lo antes posible... Para... Para salir, ¿no? Para... Para afrontar este torneo... De la mejor manera... Pero como vos dijiste... Es una experiencia... Para este club... Una experiencia muy linda... Espero que ellos... La sepan aprovechar al máximo... Más que nada... Dejar todo... Bueno... Desde ya... Un gustazo Ariel... Siempre... En este caso... Interiorizano... De todo tu trabajo... Y bueno... Siempre nos estamos llegando... Para conversar con vos... Y en este caso... Siempre para... Actualizarnos... De lo que estás haciendo... Con tu trabajo... Puedo decir... Eh... Te agradezco a vos... La verdad... Gracias por... Por acercarte... Por preguntarme... Eh... Esto también ayuda a uno... Eh... Vos viste... Las redes sociales ahora... Eh... Ayudan... Ayudan en el sentido que... Para informar... Eh... Lo que uno está haciendo... Para ser claro... Y decir las cosas como van... Eh... Y bueno... Eh... Espero que esto siga adelante... Espero que vos también... Eh... En tu trabajo... En lo que venías haciendo... Eh... La verdad que le metés... Mucha... Mucho trabajo... Mucho empeño... Mucho sacrificio... Porque tenés que... Tenés que andar... La verdad que tenés que andar... Eh... Sé que estás cumpliendo otros roles... También... En el deporte acá... En Metán... Y bueno... Eh... Te deseo lo mejor... Te deseo lo mejor... Y espero que vos también... En todo esto que estás... Eh... Aprendiendo... Porque vos también estás aprendiendo... Que aporte lo tuyo... Para... Para ayudar acá... En lo que es el deporte de acá de Metán... Bueno... Muchas gracias Ariel Iván... Nos estamos viendo... Dale... Gracias Fer... Y...